Hola Capricornio, hoy es miércoles 11 de diciembre de 2019 y la energía que ahora te está rodeando con el tránsito astral de Venus hace que te sientas muy bien y es precisamente la que debes aprovechar al máximo. Además en estos días cuentas con el impacto positivo no sólo de Venus sino también de Neptuno. Es tiempo de desempolvar y sacar adelante tus proyectos, no seguir posponiendo tus asuntos urgentes. Una huida amorosa a algún lugar que nunca hayas visitado con tu pareja será un estimulante idóneo en tu vida sentimental. También es ideal para llevar a la persona que te gusta y abrir tu corazón de par en par. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, magnífico el tránsito planetario actual para tu salud. Haz algo divertido y saludable como un paseo en bicicleta al aire libre, una caminata, algo que te ayude a sentirte joven y fuerte todo el tiempo. Recuerda que la mente y el cuerpo marchan a la vez. Las incidencias cósmicas en el tema laboral que te rodean en este periodo astrológico en cuanto al tema de Neptuno te colocan en situaciones sumamente afortunadas en tu trabajo que te ayudan a sobresalir en todo lo que hagas. Te sientes fuerte, estimulado o estimulada a nivel laboral y reconocido o reconocida por quienes de veras te interesa que te reconozcan. Para la economía hay una posición intensa con Plutón, todo un escenario intenso y refrescante en tu economía. Analiza la forma más apropiada de invertir tu dinero porque ahora tendrás frente a ti opciones de negocios y diferentes posibilidades para lograr prosperidad y abundancia. En cuanto al ámbito emocional, rodéate con el efluvio astral que surge de los astros más directos. Tienes una combinación fabulosa. Al romper con la rutina, revitalizarás tu relación tal y como comentábamos antes y al mismo tiempo profundizarás en los lazos con la persona querida. Se avecina un ciclo de importantes decisiones emocionales. Es muy posible que hayas terminado un compromiso hace poco y ahora estés encauzando tu energía y canalizando la misma en el sentido apropiado, iniciando así una nueva relación que sea prometedora y te coloque en el corazón de esa persona. Con muy poquito esfuerzo si tienes pareja, la relación se fortalece. Si estás soltero o soltera, con la buena posición de Venus tienes y te sientes que el amor está ahora más cerca de lo que pensaste. Para el ámbito de la energía, hoy tu energía está intermedia pero va en ascenso, desde la mañana en intermedio e irá creciendo hacia la tarde. No llegarás a estar exaltada, no llegarás a estar nervioso o nerviosa, sino que será algo más bien sutil, pero notarás que tienes más energía por la tarde que por la mañana. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son los impulsos o inspiraciones que te están llegando desde horas tempranas. También evita negativo descuidar detalles y no devolver llamadas de personas que te quieren, que te necesitan. También evita las reacciones de tipo emocional de cualquier tipo. Cuidado con eso. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día tranquilo, equilibrado, armonioso y feliz. Sientes que lo que estudias no solo lo absorbe tu cerebro, sino que también obtienes claridad por cosas que en el pasado no entendías. Es como que, entendiendo lo de ahora, muchas dudas o problemas del pasado a nivel de estudio, por supuesto, ahora lo comprendes. Es como si dijeras, ajá, era eso. En cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, hoy con Aries tienes un día para hacer las cosas con calma. Pese a que Aries es fuego, tú calmas ese fuego y os centráis en las soluciones y no en los problemas. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo hay una combinación muy interesante para el tema del orden, la conciencia, el estipular nuevas normas, nuevos conceptos. Es como que los dos vais a confluir en el mismo tipo de conciencia. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra hay un día amoroso, estable y tranquilo, en paciencia. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Capricornio.